¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este Ciudad Deportiva de Carranque, a este José Luis Pérez Canca de Málaga, donde el Costa del Sol se mide al Rocasa Gran Canaria. Partido de vuelta, semifinales, playoff por el título de Liga en la Liga Guerreras Iberdrola. La afición joven del equipo blanquinegro que ya anima a las de Suso Gallardo, que hoy pueden acceder a la gran final si consiguen doblegar a Rocasa. Así están las cosas, con ese 1-0 para Costa del Sol, también 0-1 para Elche, que está jugando a esta hora en el Gasca. De momento al descanso ganan las de Rocamora, gana Elche, a ver, a ver, a 15-16. Y saludamos como siempre a nuestra compañera y amiga Marla Torre Charco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Ángel, buenas noches a todos y a todas. Partidazo. Partidazo con ese 1-0 para Costa del Sol Málaga, que ganó 35-33 en los 7 metros en el Antonio Moreno el pasado, fin de semana, el pasado domingo. Una victoria importante con la tanda de penaltis, una de las novedades que este año tiene nuestra liga Iberdrola. Un partido en el que, bueno, evidentemente las Canarias lo van a dar del todo por el todo para no perder el tren para ir a ese tercer partido que se jugaría en caso de ser necesario el domingo por la tarde y un Costa del Sol Málaga, pues que quiera aprovechar esa pequeña ventaja de ganar la tanda de penaltis en el partido de ida ante su afición, pues para tener, si cabe, un día más de descanso ante la posible o no final que puedan jugar, ¿no? Pues vamos a escuchar las claves del partido en boca de ambos entrenadores, de Juan Antonio Moreno Rodríguez, el de Rocasa y de Jesús Gallardo Suso, de Costa del Sol Málaga. Bueno, a ver, las claves para ganar el partido, no renunciar a nuestro modelo de juego, intentar ser los que marquen el ritmo del partido como líneas generales, ¿no? Y ya a nivel más particular ser capaces de romper la red neuronal de Silvia Arderius Pivote, Silvia Arderius con los extremos, ¿no? Esas combinaciones son las que le hacen fuerte al Málaga y son las que habrá que intentar generar interferencias para que no sean lo más resolutivas posibles. Bueno, creo que la clave del partido es clara, ¿no? Creo que si defendemos bien el equipo podrá salir en transiciones, es un equipo, el Rocasa muy, muy físico, al que nos cuesta mucho penetrar, porque nuestro juego es más de fijaciones y de penetraciones y creo que si somos capaces de defender tendremos más seguridad en ataque y podremos correr mucho más. Pues hemos escuchado las claves, Mar, ¿algo que tal, algo que decir? No, yo creo que los expertos son ellos, está claro, las instrucciones que ellos quieren transmitir a sus jugadoras, está claro que a estas alturas de la temporada también hemos oído que las jugadoras físicamente, algunas están tocadas, están ya, bueno, pues con muchísimos minutos en sus cuerpos y cuando vemos ahí a la pareja arbitral. Sí, los cántabros, Alejandro Otz, Fernández a la izquierda, a la derecha, Axel Rilova-Péreda y bueno, pues esperemos que tengan hoy una buena actuación. Vamos también a ver un poquito los focos de atención, sobre todo en portería, donde dos grandes porteras como Merche y Lulú, incluso Ana Belén Palomino y Virginia Fernández van a tener mucho, mucho que decir, como ya ocurrió el pasado domingo, sobre todo Merche con sus paradas. Silvia Arderius y Marta Vangué en la dirección del juego, aunque Marta no sale habitualmente de salida con Juan Moreno, lo hace en esa posición de central, pues otra de sus jugadoras y Rocío Campli con Alba Esponini, en este caso, pues lo suele hacer, pues la otra central en la que parece que tiene más confianza el técnico del equipo canario, ¿no? En cualquier caso, pues lo veremos de salida y bien, pues es Jennifer López, la central que llegó mediada ya la segunda vuelta con el parón de invierno, procedente de Brasil y que evidentemente pues la ex de Sorocaba es ahora mismo un poquito la que marca la dirección del juego cuando Marta Vangué no está en pista. Bueno, está claro que son tres cromos por cada equipo interesantes, pero que ambas, ambos clubes tienen grandísimas plantillas y está claro que... Mira, afición canaria, ¿eh? También, que se ha desplazado de Telde para animar al equipo Pío Pío. Es importante, yo creo que al final, Ángel, destacar una cosa, tanto en el partido de ida con Elche, como en Telde, como el que hemos visto previamente nosotros por las redes sociales de Veravera, como el de hoy de Carranque, ¿ole? ¿Cómo han pensado los clubes? ¿Cómo han movido para llenar los pabellones? ¿Cómo lo han sido capaces de gestionar a estas alturas de la temporada? La forma de motivar, si cabe más, a sus aficiones, pues para que los cuatro pabellones, los dos que la semana pasada y en los que vemos hoy, pues de mucho, mucho placer ver esas gradas. Pues efectivamente, tanto en el Gasca como hoy en Carranque es un auténtico lujo. Sobre todo ver esto, la chiquillería, ¿no? Que aquí es donde está la base del futuro, de la afición. La semana pasada Elche lo hizo yendo a las escuelas, escuela por escuela, para ir también a traer. Me consta que Telde también llena el pabellón haciendo. Es la forma de trabajar, ¿no? Crear esa adicción al balonmano femenino. Y sobre todo, pues, estas jugadoras son el espejo de lo que pueda venir por detrás. Son un espejo donde muchas y muchos se quieren mirar. Pues hay que decir también que Rocasa, por otra parte, es el decano del balonmano español. Una temporada más en Liga, 34. Pedavedra tiene 33 temporadas consecutivas. Y atención al Málaga, que afronta su novena temporada consecutiva en División de Honor. Ha estado también 12 presentes. Arranca el partido en Carranque. Puso la bola en juego el Málaga Costa del Sol. Lo hace a la izquierda de sus pantallas con su habitual indumentaria albinegra o blanquinegra de las Panteras. Vimos también antes a su mascota en pista. Y defendiendo a la derecha de amarillo pantalón azul. Color habitual, no el verde tradicional, sino el antiguo de Rocasa, el de toda la vida. De la bandera canaria. Sí, el de toda la vida. Ahí está jugando Marta Mangue en defensa. Vamos a ver qué puede provocar también hoy la Pantera, que se mide a las Panteras. La Pantera mayor, ¿no? Sí, la que dio un poquito, la que abrió el camino. Sí, una jugadora que tiene un currículum impresionante y evidentemente su aportación hoy puede ser muy importante para su equipo. Jogadoiro, pase de Espe, rifuel balón, no le llegó a Medeiros y primera pérdida de Costa del Sol Málaga. Sí, intentó pases, pesa de espaldas y... Mira, mira Marta Mangue, quien tuvo, retuvo a la red la Pantera. 0-1 Rocasa. Es una de las jugadas típicas de Marta, ¿no? Esa cinta hacia el corto para despistar o penetrar a sus defensoras y evidentemente importante para el equipo canario que hoy Marta esté en el equipo inicial y empiece como en pie, por otro lado, para intentar marcar esas diferencias. Sí, una jugadora que ha metido 85 goles esta temporada, 9 en el playoff, 6 le hizo a Málaga en la ida en Telde y hizo 23 también esta temporada en Europa. El lanzamiento y el golazo también de Silvia Arderius. 1-1, marcó la madrileña. Sí, se acercó claramente a 7 metros, no le acabaron de salir, lanzó muy bien, batiendo en este caso a Palomino que también. Bueno, y también María Gómez, vaya trayazo que se ha sacado la de Roquetas, 1-2. Subió rápido, pudo penetrar entre 1 y 2, entre Silvia e Isa Medeiros y marcar ese segundo gol para el equipo canario. Golpe flanco. Ahora sí, Esteladoiro recibió la falta. La verdad es que hay muchos centímetros. La diferencia entre la primera línea atacante de Málaga y las torres defensivas de Rocasa, la diferencia de centímetros ahí es notable. Se nota, sí, sí, pero bueno, por otro lado lo contrastas con la velocidad, la habilidad, la agilidad que puedan tener las propias jugadoras del Málaga ante la diferencia de estatura. Y también vemos cómo avanza, lo había advertido, veíamos ahí ese avanzado que proponía María Zaldúa también en defensa, jugadora aquí puzcoana, que es el número 31. Una María que la semana pasada tuvo un protagonismo, en ese último gol que llegó a la prórroga, una jugadora que está sabiéndola exprimir muy bien en Canarias. Sí, sacaron sus mejores virtudes. Y desde el extremo y en pasivo marca Isa Medeiros. No, yo creo que no le dieron validez porque ha pitado pisando. Pisando, pues evidentemente la pareja arbitral de Cantabra ha estado mucho más cerca de la jugada que nosotros. Lo vieron claro ahí Oz y Rilova y por tanto el 2-2 o el posible 2-2 de Medeiros no subió al marcador de Carranque del Pérez Canca. Ahí está jugando Marta Vangue, marcando la jugada a seguir. En el Gáscara de la Vuelta de la Velavera que gana 18-17 a Elche. Partido que coincide esta segunda parte con la primera de aquí de este encuentro. Vamos, Ángel. Hoy sabremos si hay final o no. Y el segundo de Marta Vangue que pone el 1-3. Sí, recordar a nuestros telespectadores y telespectadoras que en las semifinales eran el mejor de tres partidos. Evidentemente Elche parte con la ventaja de haber ganado. Igual que Costa del Sol. Pero si en cualquier caso tanto Rocasa como Veravera ganaran, ambos tendrían que ir al tercer partido que sería el próximo domingo. Esa es la gran diferencia de este año, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero de momento por eso los nervios. Da igual ganar de uno. Exacto. Lo que está claro que... ¡Oh, parador! Siete metros, siete metros. Paro Ana Belén Palomino que ha salido de titular. Defensa interior de Mela Falcón ante esa penetración de Estela Doiro. Sí, estábamos diciendo que da igual ganar de uno, lo que está claro que no puede haber empate, porque si no pasaría lo que pasó en Telde, esas siete metros. Y está claro que las jugadoras quieren, por parte del partido que estamos viendo ahora, con ese gol de siete metros de Silvio Arterios, el segundo en su cuarta particular, evidentemente unas quieren ganar ese segundo match para sacar esos dos puntos y descansar. Y por otro lado, repito, Rocasa Gran Cabanaria no quiere bajarse todavía de la liga Iberdrola. Iberdrola hizo nueve de doce. Pérdida de balón. Eliminatoria, pérdida de balón de Rocasa, la contra. Y pérdida también. También de Málaga. Se precipitó ahí Merche. Sí, y solo salir al contraataque tal y como nos decía Suso en las declaraciones previas, el de intentar defender bien para poder salir en transición, salir al contraataque, salir rápido. Y por otro lado, aprovechando esos centímetros también, el equipo canario con esos lanzamientos de fuera, tanto de sus primeras líneas, de María Gómez, de Marta Mangué, incluso de Saina, poder batir a una Merche que también estaba en un estado de forma tremendo en el partido de Ida. Si veréis que es el 3 de 4, pues se lleva 1 de 1. También la jugadora madrileña, Jogai Gómez con Marta Mangué. Ahí va Marta. Marta intentando penetrar por esa zona. La gran defensa en la que está realizando también el conjunto malagueño. Saina, golazo. 2-4. Tremendo el cañonazo de Saina en Benke de cadera. Ahora sorprendió, sorprendió ahí a la defensa malagueña, sorprendió sobre todo a Merche que le cambió completamente la dirección. Igual que ahora también grandísimo el gol de Estela Doiro en ese lanzamiento desde el lateral izquierdo batiendo a Palomino. Pues de momento intercambio de golpes. Esto no deja de ser como un combate de boxeo. Vamos a ver quién aguanta más, quién resiste más. Está claro que al final el tema físico pesa y ahora el ritmo es importante, es fuerte, es rápido y no quieren descansar ninguno de los dos conjuntos. Y en el Gasca, Elche ha vuelto a tomar la delantera 18-19. De momento parece que tenemos dos partidos esta noche de auténtica emoción. Igualdad en el resultado, sobre todo final, que al final tú puedes ir ganando de varios goles, pero al final lo que marca cuando vemos ese golpe ahí que ha recibido... Sí, Elena Cuadrado sin querer, ahí se ha topado con Saina en Benke, lo vamos a ver repetido. Ahí sí, dos, dos, choque de dos. Dos de grandísimas amigas, además que han coincido en las selecciones inferiores de la Federación Española y evidentemente cada una la defiende a su club, ¿no? Pero ante todo deportividad. Sí, vimos el primer lanzamiento fallado del partido de María Gómez. Hasta ahora todo lo que se había lanzado se había convertido. Más allá de esa, digamos, invasión de área de Medeiros, pero eso no se puede contabilizar como fallo. Porque la bola acabó entrando, evidentemente. Ahí está jugando Esperanza, López Jiménez, Espe con Silvia Arderius. Toiro en esa primera línea ya que toda Málaga se sabe de memoria. Ahí va Silvia Arderius con Espe. Espe buscando a Silvia, balón a pivote para Rocío. Buscaban ahí los seis metros. Sí, golpe franco. En esa sería de Rocío Campilli sobre la Argentina, La Roca. Termino del minuto ocho, cumplido ya. Juega Espe para Silvia, dirigiendo la madrileña a las operaciones. Con este heladoiro marcando la jugada, lanzando. Blocaje ahí, falta de Mbengue. Insisto que la diferencia de centímetros es bastante elocuente. Sí, sí, ahí sí. En esa zona central. Silvia Arderius, vamos a ver qué se inventa. Busca extremo a la red. El lanzamiento de esa dorsal número 22 de Laura Sánchez Cano, que se estrena en este playoff. Bueno, la conexión Silvia-Extremos, pues ahora lo hemos visto en esa salida, ¿no? En esa llegada, saltándose su lateral para que llegue rápidamente el balón, en este caso a Laura, que marcó su primer gol en el día de hoy. Empate a cuatro. Una jugadora que ha metido 28 goles en liga. La managueña de 20 años, tiene temporada en las filas del conjunto costasoleño. Y Marta Mange, dirigiendo las operaciones. Hoy hay que tirar de veteranía. Y lo sabe la nueve de Rocasa, que no quiere jugar su último partido. No se esconde, no. Evidentemente quiere volver aquí el domingo a jugar otro nuevo encuentro. Arinegua, vamos a ver qué puede la tinerfeña aportar. La jugadora de Arona, porque evidentemente fue una de las destacadas también del partido de Ida. Esta semifinal recibe ahí Arinegua en los seis metros. ¡Qué gran defensa de Roca! Rocío Campigli se fue al suelo. Elena Cuadrado, vamos a ver si tiene que salir o no. La mopa, ven ahí, la siete del conjunto. Teldense, pantalla para el lanzamiento de Mange. Vamos a ver, porque debe haber plazo de levantado, efectivamente, de los colegiados. Ahí de Rilova y de Oz. El lanzamiento de Mbengue. ¡Golazo! Ha sorprendido a Merche Castellanos. Yo creo que la llegó a tocar la defensa. Yo creo que la llegaron a tocar un poquito. Puede ser si en ese blocaje, ese entorno de blocaje de sus compañeras, tocaron lo justo para desviar ese lanzamiento, que vale lo mismo, que es igual de válido, y además sobre la bocina del pasivo, ¿no? 2-3 el primer parcial, 4-5 ese segundo, 2-2 en estos últimos cinco minutos. Como decía Mar, máxima igualdad. Silvia Arderius buscando a Doiro, que penetra a golpe franco sobre la guardesa. El rechazo que ha favorecido al lanzamiento y la primera parada de Ana Belén Palamino, al lanzamiento de Laura Sánchez, que esta vez no pudo anotar. Y sale a la contra, Rocasa. Habían dado la ventaja. Un repliegue, ¿eh? Sí, sí, habían dado la ventaja. Y en ese rebote que le había ido a las manos de Laura, el gran paradón de Palamino, en este caso, en ese primer intento de... Y relevos, ¿eh? Spuñini al pivote, también Pizzo, o Juan Moreno que empieza a rotar a sus piezas. Vamos a ver qué puede aportar la Argentina, en detrimento de María Gómez, que falló ese lanzamiento. Pizzo... Bueno, yo creo que quiere crear la tensión suficiente para que las jugadoras no pierdan la concentración, ¿no? Pues mira, pérdida de Rocasa. Y no baja el ritmo. Dos para cada equipo. No pudo Pizzo con Minar, con pivote, con Spuñini. Juega ahí de nuevo Málaga, el equipo de la Costa del Sol. Cambios también en el equipo malagueño, en el ataque y defensa, con lo cual descanso para recuperar fuerzas y para, a partir de ahora, imprimir Silvia. ¡Oh! Pérdida, balón. Otra pérdida de Costa del Sol, Málaga, de las Panteras. Recuperó Mela Falcón ese balón. Una Rocasa que tiene la baja de la... Basi de la griega. Recibe Mela. ¡A la red! La tendencia. Mela que tiene una experiencia más que demostrada. Probó ese balón, ese... Casi no... Sin moverse, ¿no? Y ahora le ha llegado muy bien esa subida por parte de Manu Pizzo y batió a Merche. Mira cómo lo celebra Lulu. Erra. La asistencia sensacional de Pizzo. Es importante, Ángel. Si cada vez, siempre hemos dicho los pequeños detalles, ¿no? Pues imagínate una semifinal donde depende mucho, mucho un gol arriba, un gol abajo, ¿no? Sí. Luego ya, otra cosa será, si hubiera un tercer partido, ¿qué haces el sábado, no? Evidentemente ya prácticamente no hay tiempo para preparar el encuentro y hay que tirar pues más de otras cosas como el vídeo, la recuperación física y mental de las jugadoras. Yo he oído a lo largo de la semana entrevistas, ¿no? Tanto de unas como de otras, de las propias jugadoras, de los entrenadores y está claro que cuando vemos esos siete metros ahí provocados por Laura... Pensad en la Falcón Interior, sí, decías. Que, bueno, se conocen de sobra, ¿no? Llevan además prácticamente en poco tiempo tres partidos seguidos jugando en contra, ¿no? En la Liga, en la Copa y ahora en la semifinal, ¿no? Y se conocen mucho, mucho y los pequeños detalles son los que al final marcan, ¿eh? Y sale la doble 5, la 55, Lulú Guerra y Silvia Ardenius que lanza. Le adivinó la intención, le adivinó la trayectoria, el lado, pero marcó Ardenius el 5-6, dos de dos en siete metros. Todo muy bien colocado, ahí prácticamente la esquina con fuerza y a pesar de que Lulú pues le había adivinado, no tenía mucho trabajo de vídeo por detrás, le marcó. Cuando vemos también en la zona central a María, a Chucha, que el otro día le hicieron un grandísimo homenaje a Entelde como despedida, ¿no? Que al final de temporada ya no seguirá en la... Lo que me quedó la duda es, ¿no seguirá Entelde? Lo tengo claro, que no sigue en Rocaza, pero ¿cuelga las botas? Es decir, me quedó esa duda, ¿no? De si va a seguir jugando a otro nivel, en otro equipo o evidentemente ya deja el balón mano, la práctica activa. Cuando recibe ya a la madera, no entró el lanzamiento de Arinegua. Qué bien ejecutado el lanzamiento, una basería ante una portería como Merche, que es de 1,85, ¿no? De 1,84, por lo menos, de estatura complicada y estaba muy bien ejecutada y vi el poste en esta ocasión, pues fue, favoreció claramente al Costa del Sol. ¿Uno para cada equipo ha habido? Sí, puede ser. ¿Y así que el Costa del Sol lanzará también uno al poste? Puede ser. Bueno, en todo caso, 14 minutos de esta primera mitad, 5,6, uno arriba a Rocasa, y ha llegado a tener una máxima ventaja de 2 con el 4,6 y el 1,3 de Marta Mangué, otro 6 de Mela Falcón y ahora Doiro buscando el lanzamiento también a la madera de Espe. Otro poste, si pedías poste, pues aquí tienes... Sí, los pequeños detalles o grandes detalles y la parada de Merche Castellanos que también no quiere ser menos que Ana Belén Palomino. ¡Qué paradón de la mancheca! Había subido muy bien al contraataque, en este caso, Ari, y Merche aguantó muy bien, supo reaccionar ahí y parar. ¡Mira, mira, mira! Hasta sí que no falla. El cuarto de Silvia Arderius. Impresionante la madrileña que pone las tablas, 6,6. Supo ahí aguantar muy bien esa cinta, se fue por el corto y lanzó batiendo a Ana Belén Palomino. 15 minutos de la primera mitad, empate a 6. En este parcial se lo ha llevado 1-2 el conjunto malagueño. Intenta penetrar ahí María González Méndez, jugadora tinerfeña de Santa Cruz, la capitana, 15 temporadas en las filas de Rocasa con el 21 en la espalda. Ahí va Pizzo buscando a Arinegua y a la tercera tampoco ha podido. 0 de 3 para la derona. Yo creo que lanzó con mucha fuerza, con mucha potencia por picado y botó con tanta fuerza que se fue. Miren, lo vamos a ver. Porque no la llega a tocar, Merche, lo celebra como una parada pero no, no. No, evidentemente que las porteras celebran porque para ellas es importante que no les marquen y está claro pues que o la posición o la forma o la gestoforma pues ha creado dudas en este caso de Nari, ¿no? Ahí va Silvia Arderius fintando. ¿Cómo finta? ¿Cómo se va? Pero claro, ahí estaba también esa dorsal número 51 defendiendo Rebeca López la de Roquetas. Otra de las incorporaciones de estos minutos Ángel va rotando rápidamente a sus palabras. ¡Oh, qué pase! ¿Cómo ha visto ese pase de espaldas? Sí, sobre Rocío Campigli pero qué pase le ha metido Silvia Arderius a la Argentina. ¡Mamma mía! ¿Cómo ve el balón mano Silvia? Balón para Doiro que penetra y anota 7-6-1 arriba Málaga. Segundo gol de la Gallega que también el año que viene Ángel, ¿no? Si no me equivoco o lo he soñado yo. Dime, dime. ¿Ha dicho que se va a tierras Gallegas? Pues no lo sé. Yo creía que estaba renovada por Málaga pero a lo tiempo tendremos en el descanso de hacer nuestros de lanzar nuestros satélites a ver si nos nos sacan de dudas por ese empujón. Alejandro Fernández el colegiado de 27 años del astillero con tejado de deportes del astillero y alcalde pedano de Guarnizo que está ahora en pleno proceso electoral. Bueno, ahora en todos los municipios están las elecciones municipales al orden del día en plena campaña aquí está Marta Mangué con María González que no ha podido anotar se le fue desviado el lanzamiento a la tinerfeña se fue en ese intento de penetración de María intentó cruzar el balón para que Merche no lo pudiera alcanzar y se le fue largo la repetición el lanzamiento de este lado 13 para el final en el Gasca gana Vera Vera Superamara 24 Ático Elche 22 habría tercer partido en Donosti el domingo aquí de momento 7-6 vamos a ver Espe busca ahí a Medeiros que lanza convierte pero no valía la jugada con falta previa de Arinegua Pérez Risco agotó el ciclo de pasos y por eso no le permitieron que continuara la jugada 18 de la primera 12 para el descanso en el Pérez Canca de Carranque balón que pierde Málaga cuarta pérdida de las costas oreñas contra golpea y pierde ese balón a dorsal número 31 María Zaldúa porque la pérdida de Rocasa y a la contra Doiro anota su tercera Diana 8-6 más 2 para las de Suso Gallardo Estela está hoy de dulce también Ángel tiempo muerto de Rocasa tiempo muerto obligado solicitado ah no pues no me había parecido oír me había parecido oír como una bocina disculpen la interrupción porque insisto que estamos narrando desde nuestro estudio San Cugat ahí va Manu Pizzo no ha podido combinar con Espuñini otra pérdida de Rocasa la cuarta a la contra y ahora sí que puede fusilar Medeiros a la contra 9-6 para Rocasa y ahora sí que pide tiempo muerto Juan Antonio Moreno Rodríguez escucharemos al técnico leonés como lección a la suya a ver a ver oye a ver dos cosas no me jodáis estamos fallando lo fácil o sea estáis haciendo lo más difícil defender de puta madre defender a la Arderius defender a la Pivote y luego fallo en contraataque no la cojo no me jodáis oye oye primero la defensa hay que defender hasta el final hasta que la tengamos porque defendéis muy bien pero luego perdéis ahí la intensidad vale defensa fuerte hasta el final y confiamos Aldu entra por Roca vale Laura Isa salimos vale Sara Ponte de dos pero tranquila ahora con la salida cuando no esté Gómez están jugando con extremo con pivote en extremo derecho vale va a desdoblar y van a jugar sin zurda con Saina por allí cerraros y trabajamos los unos primero el balón y luego corremos seguidando la anchura la verdad es que claro no le ha quedado otra Juan Moreno que pedir tiempo muerto porque hemos pasado del 4-6 en el 11-28 a un 5-0 de parcial para Costa del Sol Málaga que en 7 minutos y medio le ha dado la vuelta al partido y se va con 3 de ventaja estamos ya en el 19-11 para el descanso y también en el Gasca gana de 4 Vera Vera 26-22 a Elche y paradón Arinegua hoy va a soñar con Merche 0-4 segunda parada de la de Ciudad Real ahí va Doiro Doiro que busca extremo rojas a la red vaya golazo también de la manchega 16-6 6-0 de parcial para Costa del Sol Málaga una rocilla roja Ángel que es recordar recordar a todos que es una primera línea reconvertida extremo a raíz de la lesión de 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 Sole de Sole y que la verdad que lo está haciendo fenomenal ahí también tiene a Elena Torres de La Pontanesa Internacional Juvenil y Promesas y vamos a ver si hoy tiene también algunos minutos un comentario un comentario porque hablando del tercer partido tal y como está ahora la situación Málaga de momento gana 2-0 Vera Vera de momento va ganando 1-1 ¿sabes lo que tienen que hacer en cuanto acabe el partido los señores de misiones deportivas de terrible producción y los que montan la pista han de desmontar la pista en cuanto acabe el partido recogerla limpiarla y salir un mando para Donosti para montarla de Málaga imagínate de Málaga cruzar toda la península de sur a norte para que el domingo por la tarde tengamos partido tengamos partido tanto nuestros compañeros de misiles deportivas como la empresa los compañeros de la Real Cedro Española que montan y desmontan cada fin de semana esta pista también hay que hacerlo hay que meter a todo ese equipo que está detrás a esos dos equipos tanto de misiones como de logística que nos facilitan muchísimo como está Doiro cuarto gol igual a los cuatro de Arderiu sensacional la guardesa 11-6 menuda sangría 7-0 ya de parcial para las malagueñas se ha quedado anclado en los seis goles el sexto de Mela desde el 11-28 el Rocasa y está tanto Estela como Silvia pues están llevando la batuta en sus equipos y por parte pues el Rocasa no acaba de estar apartado lleva 10 minutos atascado y rompe esa situación con el tanto de Seinembengue el 11-7 tras 10 minutos atascado en ataque oh mamma mía mamma mía que gol bueno la señora Estela Doira lleva 5 de 5 impresionante hoy está haciendo quizá el mejor partido de la temporada si exactamente bueno 8 para el descanso abierto brecha Málaga no quiere el 2-0 y ahí va Seina falta en ataque de la jugadora de escalaritas las palmas había ganado muy bien la espalda a su oponente pero en el cierre del resto de la defensa han logrado sacar esa falta en ataque ahí lo vemos y si no me equivoco puede que haya habido tarjeta amarilla al entrenador ganario por las protestas puede ser porque vemos ahí al me sí sí ahí está Juan Moreno con esa amarilla bueno pues 26-23 en el Gasca al partido de Vera Vera le quedan 8 minutos está ganando el equipo Donostierra a Elche a la Tic Go mejor no decir nada porque acuérdate que hace escasa una semana oh que pene se le ha ido muy 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 arriba lanzamiento a María Pérez Martín la ventaja era del equipo de Elche se empató al final y en el último segundo con la bocina Elche ganó Elche o sea que estábamos oh que bien Manu Pizzo que bien Manu Pizzo la internacional argentina extraordinaria la de Bernal primer gol anotado por ella en este partido 12-8 con lo cual en ambos en ambos partidos hasta que no se pite el final no se tira ningún comentario más y ahora ahora sí que se ha podido hacer el hueco María Pérez a la segunda fue la vencida para la malagueña 13-8 vuelve ahí Marta Mangué a la zona central a dirigir estamos ahí abajo de los brazos tal vez demasiado pronto ¿no Ángel? y aprovechó la jugada que siguió hasta el final 13-8 5 arriba para Málaga marca la jugada Mangué con Pizzo ahí recibe Sainá Sainá que lanza gol de Sainembeng además lanzó de una forma no sé complicada se quedó se cayó para atrás cuando perde a balón una más de Costa del Sol Málaga vemos ahí ese lanzamiento ¿no? sí de de Sainá que le engañó por completo a Merche golazo cuatro goles en el día de hoy hay cosas que realmente cuesta de entender hoy a nivel numérico porque en pérdidas creo que ya hay cinco de cada equipo en paradas dos de Merche y una de Ana Belén Palomino pero claro son seis para el descanso y va ganando de cuatro Costa del Sol Málaga que evidentemente pues está siendo más efectivo en cuanto al ataque sí en ese no sé otro golpe en esos pequeños detalles a lo mejor en esas subidas encontradas que Juan el entrador de Roca se ha comentado que podían haber hecho esa parada para donde Merche Castellano es a Sainemmengue que rompe su 100% se queda en cuatro de cinco la de las palmas y ahora Rocío Rojas a la red dos de dos para la de Miguel Turra 14-9 Sainem estaba asumiendo el tema de los lanzamientos o está siendo la única jugadora hasta el momento pues en estos últimos minutos que ha soltado el brazo y que no se estaba echando para atrás en ningún momento y eso pues también mira Gómez desviado hoy no está teniendo el día Gómez está en un de tres la andaluza en ese cruce que habían hecho muy bien esa jugada ensayada y se fue que decías de Vera Vera del Gasca se ha puesto tres el Che y todavía hay partido en Donosti quedan minutos y 7-24 hay minutos en ambos evidentemente aquí queda mucho aquí queda muchísimo aquí hay un mundo sobre todo porque Málaga ha hecho grandes primeras partes y luego segundas partes en las que le han remontado el lanzamiento de Elena Cuadrado que detuvo ahí Lulu yo creo que no lo llegó a tocar porque si lo hubiera tocado lo hubieran pitado en banda a favor del Rocasa en este caso el balón y lo vamos a ver sí, sí desviado desviado no le damos la cara aunque adivinó la trayectoria y se va afuera y por eso saca el equipo canario pues le damos tres postes a Málaga y uno a Rocasa ahí va Sainan Bengue en esa falta previa a María Gómez como cinco minutos también una pérdida más en el Gasca y se ha puesto a dos el Che 27-25 y otra pérdida de Rocasa la sexta en las Canarias y aquí para llegar al descanso en Carranque tres y medio con ese más cinco para Costa del Sol Málaga que veremos qué incidencia tiene en el aspecto anímico golazo de Silvia Arderius mamma mía quinto igual a los cinco de Doiro las pequeñitas se están imponiendo a las altas suma y sigue golazada de Marta Mangue también el tercero de la Pantera tres de tres hoy para Marta gola rápida finalizando pues para para contrarrestar rápidamente ese gol y intentar ganar segundos ganar minutos de cara a pues bueno a estos tres minutos que quedan de esta de esta primera parte para finalizar y no irse con demasiada ventaja del equipo malagueño vuelve María Pérez a dirigir las operaciones con Elena Cuadrado balón que pierde Silvia Arderius no ha podido conectar ahora con Almudena en el pivote sexta parte también de Costa del Sol Málaga pero tiene una ventaja de cinco en el marcador ha podido hacer un poquito daño a Marta que está iba al cambio ahora en esa digamos en esa jugada anterior en esa jugada defensa y y veremos ahí está jugando María Gómez otra pérdida de Rocasa van siete ahí vemos a como Marta Mangue está siendo atendida por todo el elenco de cuerpo técnico que hoy ha traído aquí y que está en el banquillo con Antonio Benítez traído pues a Noel Moreno y a Héctor Suárez a dos fisios para hacer esas labores en todo caso tenemos a Málaga atacando otro balón para María ahí tampoco ha podido Elena Lulú hace su primera parada Lourdes Guerra en ese lanzamiento si no me equivoco era de Elena cuadrado del cero de dos la palentina de las dos jugadoras canarias de María Gómez y de Sainan Bengue dos jugadoras que abandonarán la disciplina del equipo canario la próxima temporada para jugar en Rumanía Sainan Bengue en Bistrita y María Gómez junto a Alba Esponini en Bahía Mare mamma mía mamma mía pero vamos a ver le ha dado es un golpe tremendo sin querer pero de los que duelen y de nuevo trabajo también tiene que salir el gol de Montoro el médico de Málaga para vender a las dos jugadoras vamos a ver esto es el gol de uno de los goles de Estela Doiro impresionante la gallega la de la guarda no te lo has confundido de Estela ¿qué? no te lo has confundido de Estela para que se vaya en la carrera está en la carrera sí, se va pero también Doiro no, no, no que puede que lo hayas soñado no, no yo no a ver cuidado que la torre tiene muy muy buena satélite no, no, no pero no no yo no hay mucho casi últimamente Ardenius ahí marcando a Silvia Ardenius que lleva también cinco goles como Estela Doiro se recupera Seina se ha recuperado sí porque recibió el golpe en el estómago y sí que María María Gómez tiene en la cara a ver si tiene alguna brecha o algo no, no, no es en la mandíbula mandíbula el golpe son esos golpes desafortunados y que te pilla y se queja pues bueno está intentando abrir la boca el juego de la mandíbula yo creo que ambos incluso yo creo que este es el doctor del Málaga Álvaro Montoro y bueno vemos a Juan Moreno preocupado porque claro son dos jugadores de primera línea en el Gasca quedan dos minutos superaba la vela gana Atik Gogu balonmano Elche de 2 29-27 vamos a ver esperemos que María ahí pues van intentar ¿no? sobre todo que se recupere rápido y que pueda bueno aplauso del público del Dense que se ha desplazado hasta Málaga acompañando el equipo en la familia Moreno sobre todo de esa zona izquierda ¿no? un Rocasa permíteme que aproveche este momento de impas para decir que va a cambiar mucho la próxima temporada porque ya han fichado a Delfina Ojea y a Marina Lang de Argentina a Ider Poles y nada que ver porque despidieron a Sabina Jacobsen y a la Vanessa Anaya Christensen el experimento de traer a grandes jugadores a las estrellas internacionales no funcionó y van a cambiar la política completamente bueno van a intentar evidentemente pues rehacer primero el equipo durante las bajas y sobre todo para mí una nota importante ¿no? van a hacer un grandísimo fichaje que es la prontísima recuperación que está ejerciendo Silvia Navarro y esto sí que se ha notado Tiempo muerto escuchamos al técnico de Costa del Sol de Rocasa Atención al juego cerrado Atenta al Fly por allí Atenta al San Juan cerrado ¿vale? Improvisar en algún momento y lo de siempre la defensa hasta que no tengamos la bola no paráis de defender ¿vale? y aprovechar la subida rápida de balón ya Suso Gallardo la cae del micro y por eso no le podemos escuchar en este Tiempo muerto en el grande y a punto de concluir el partido en el Gasca Superamara Vera Vera va a forzar el desempate está ganando 30-27 posesión para Elche que bueno pues acaba marcando Ale Dona Ximento el 30-28 ahí vemos la grada con Pepa Moreno el presidente de la Federación Andaluza también Sebastián ¿no? sí que está a la derecha de Pepa lo hemos podido ver ahí y seguro que miembros y personalidades importantes porque en esto el Costa del Sol Málaga sabe hacerlo muy bien sabe que en los momentos complicados en los momentos importantes pues tanto las administraciones como sponsors pues forman una piña al igual que su grada habrá tercer partido en el Gasca seis y media de la tarde domingo veremos si es el que retransmitirá o no Teledeporte aquí queda 1-0-5 ha ganado Superamara a Elche 30-28 Attic Go que se fue al descanso ganando 15-16 pero las de Rocamora han perdido el segundo parcial ante las de Imanola Pérez por 15-12 pérdida ahora de Málaga aquí en el Carranque en el Pérez Canca séptima de las Panteras quedan apenas 48 segundos jugar ahí el conjunto insular Manu Pizzo Manu buscando a María González la tiene Erfeña buscando el lanzamiento picado arriba no pudo marcar Rebeca López llegó a parar esta jugadora que fichó Salud hace dos temporadas y que ha llegado esta temporada procedente del equipo Tinerfeño la lateral izquierda y trasplazó por Monóvar por Ucam y por Quijón se fue a la Rochelle a Francia y estuvo 7 temporadas en la Liga Gala antes de regresar de nuevo a España una jugadora veterana de 30 años bueno pues le damos la parada a Merche sería la cuarta en cualquier caso Rebeca que falló el 7 metros final y bueno ahí marcó Sara Bravo este primer gol de su cuenta particular para la Demislata que también contrarresta Alba Espunini con su primera Diana para irnos al descanso con ese 16-11 en el marcador 5 arriba para Costa del Sol Sí, una primera parte donde los primeros 10 minutos del Rocasa Gran Canaria fueron muy muy buenos después debido a las pérdidas o a no apretar lo suficiente en defensa poquito a poco el Costa del Sol Málaga ha ido imponiendo su juego sobre todo con dos jugadoras importantísimas Estela Doiro y Silvia Rellos que llevan 5 goles cada una y al final pues veremos esos golpes tanto de Seina como de María Gómez que esperemos que se puedan recuperar porque son dos jugadoras muy importantes para el equipo canario Pues al descanso en Carranque Costa del Sol Málaga 16 Rocasa Gran Canaria 11 Hacemos una pequeña pausa pero no se vayan muy lejos porque en este tiempo de descanso veremos la celebración del Barceloneta del título de liga ante el Sabadell esta tarde en la piscina del Club Barcelonés de nuevo estamos entrando hemos tenido un pequeño conflicto con los micros ¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes desde este partido que va a empezar en su segunda mitad correspondiente a la vuelta de semifinales del playoff por el título de liga en la liga guerreras y verdorola entre el Costa del Sol Málaga y el Rocasa Gran Canaria ha habido duendes de la técnica un micro que ha querido no estar donde debiera en este inicio del segundo periodo pero en cualquier que se ha podido solventar Mar y bueno quedan 30 minutos por delante Charco para ver qué va a ocurrir bueno vamos a ver si en este caso el Rocasa Gran Canaria es capaz de corregir esos errores que tanto les ha comentado Juan en los tiempos muertos sobre todo pues en esas pérdidas puntas de balón y el volver a recuperar ese tema defensivo que tan buenos resultados le había dado en los primeros 10-12 minutos y sobre todo pues en estos 30 30 de la segunda parte pues darle el todo por el todo pues para para intentar llegar a ese tercer partido entre estos entre estos conjuntos pues vamos a ver qué ocurre en esta segunda mitad lo que está claro es que ahora hoy por hoy tenemos ya un equipo que ha forzado el tercer encuentro que es el Superamara Belabera el vigente campeón que se ha impuesto 30-28 al Atic Go Balonmano Elche habrá pues tercer partido seis y media de la tarde en el Gasca y veremos si el conjunto del Rocasa es capaz de dar la vuelta a estos cinco goles que tiene en contra tras el descanso arrancó la segunda mitad con el Rocasa de amarillo pantalón azul a la izquierda de sus pantallas a la derecha las Panteras blanquínegras defendiendo este ataque del conjunto teldense vamos a ver ahí Marta Mangué Marta buscando a Saina Saina para María Gómez afortunadamente ya es recuperada la Roquetera importante Ángel que ambas jugadoras de lo cual nos alegramos muchísimo vuelvan a la pista vuelvan a a defender los colores de su de su equipo señal de que se han recuperado sobre todo la que parecía más preocupante era María Gómez con ese con ese golpe en la zona de la mandíbula Eva Marta Mangué buscando a Mela Falcón por el corto a la red marcó la teldense segunda bien en su cuenta particular 16-12 lanzó casi ahí de una forma típica y lanzó por el corto batiendo muy bien en este caso a Merche que pedía disculpas a la zona del banquillo porque prácticamente ella lo puede considerar un fallo de no proteger bien su portería ahí va Estela Doiro que sí va a seguir en Málaga ha renovado su compromiso con el equipo de Pepa Moreno y claro es que la otra que sí que se va a la guarda es Estela Carrera que deja a Porriño para volver otra vez a guardés a Mechelet Guardés la próxima temporada ahí recibe y anota en pivote sensacional Rocío Campigli curiosamente es el primer gol el día de hoy Ángel de la jugadora argentina de la roca y está también Marta está que no quiere no quiere tirar la toalla en ningún momento 4 de 4 para la pantera exactamente ahora desde ese lateral izquierdo en esa subida rápida por parte de Rocasa Gran Canaria tenemos ahí el pase de Silvia perfecto a Rocasa que la ha cogido con esa mano izquierda de batir bueno no quieren no quieren ambos conjuntos perder la comba del partido no quieren por un lado Costa del Sol Málaga que le vayan reduciendo otra vez una jugada calcada la de la primera mitad de Espespe hoy no está acabando de entrar en juego sí intentó otra vez ese pase por la espalda sobre su estrebo derecho sobre si no me equivoco Isa Medeiros que puede ser la que ahora está defendiendo ahí de dos y es la segunda vez que lo falla era sobre Brago sobre Brago y el lanzamiento la red 17-14 con lazo de Saina Saina ahora sí lanzó engañando por completo a Merche lanzó cruzando completamente el balón y marcando por con el bote por debajo de la pierna de la para el partido para el partido algo ha visto ahí Alejandro Fernández esta pareja lleva un pegote de pega llevan 10 temporadas como pareja Alejandro hacia Axel Rilova los cántabros como recogen con la propia velota ese pegote de pega que muchas veces pues en las zapatillas ven ese lateral pues las jugadoras tenemos o teníamos yo en mi caso de Nia y es debido que también por costumbre pegarse el pegote de pega y a veces según como caigas o como apoyes el propio pie en el suelo pues se queda el pegote y también es peligroso y por eso la retiran con el propio balón para llevársela por completo ahí va Doiro Estela buscando ese balón a Rocío Campigli que recibió la falta de Spuñini la tinerfeña se queja de esa situación ahí va Doiro de nuevo buscando Arderius Arderius de nuevo para Campigli y vamos a ver que va a haber la primera exclusión del partido primeros dos minutos para Sainembengue que protesta pero Axel Rilova no ha dudado en ningún momento el santanderino fincado en Maliaño la primera del partido eh sí primeros dos minutos para Sainembengue tiene superioridad numérica para Costa del Sol Málaga vamos a ver de que son capaces las jugadoras de Suso Gallardo por un lado y por otro lado las jugadoras canarias de defender con uñas y dientes esa inferioridad numérica que tiene Arderius busca extremo Rocío Rojas a la red tres de tres para la Manchega que también ha anunciado que deja a Málaga y se va a Gijón la próxima temporada y sí eso ya es una cosa que sabemos que se ha oficializado vemos ahí ese lanzamiento el tercero desde la zona del extremo izquierdo repito es una jugadora que es una primera línea nata a Rocío y que lo está bueno está intentando suplir a su compañera Sole López de la mejor manera posible y el día de hoy pues lleva tres goles importantísimos para ella sobre todo para su equipo dirigiendo al equipo la María González Méndez Chicha como la conocen a la tinerfeña por lo de Chicharrera golazo también de María Gómez que se logra su segundo día en el de cuatro intentos importante que esta jugadora vaya cogiendo confianza que a la hora de acercarse para lanzar puede hacerlo con normalidad bueno al poste pues cuatro tengo ahí nota dos de costal tres más uno sí bueno tres de tres de en la primera mitad y uno ahora cuatro 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 con uno el primero de Campigli que rompe su 100% lleva uno de uno o no uno de dos y además Ángel importante porque habían buscado esa superioridad en esa zona central estaba completamente sola y a la hora de lanzar ha pegado en el poste izquierdo detalles detalles lo veremos minuto 35 cinco agotados juega Marta Mangué Marta para María González María que tiene que recular está en el límite del pasivo las canarias vamos a ver cuántos pases les quedan a las de Juan Moreno Rojas indicando la jugada donde se tiene que poner el balón qué buena defensa ahí de Rojas de Rocío sobre María Gómez la pantalla para Gómez le han blocado el lanzamiento a la de Roquetas salía ahí por la de la exclusión Seine le estaba pidiendo no se han dado cuenta ni tanto las defensores que estaba sola ni su propia compañera que iba directa al lanzamiento y le han blocado el balón ahí va Chicha María González ahí está Seine en Bengué y la mano Providencial Providencial Merche Castellanos con su quinta intervención balón para el Costa del Sol Málaga porque consideraron que Pandilla saltó para intentar cortar la venta se acababa de ver ahí en esa repetición lo que sí que se ha visto es el la mano Providencial de Merche Castellanos ya había cinco respuestas en portería por solo dos una y una una de Palomino y una de Guerra Lulú en las filas de Rocasa ahí va Doiro busca a Espe Espe con Doiro Doiro circulando primera línea para Arderius que vuelve a buscar Estela Estela defendida ahí por Gómez y van a ser dos minutos para la de Roquetas indicó Axel agarró del cuello eso está penalizado doble superioridad para el equipo malagueño se disculpa ante la propia Estela Doiro y lo vemos ahí no va a tener mucho tiempo de doble superioridad pero sí va a gozar de esa situación no aparece ahí sobreimpresionado pero tiene doble superioridad el conjunto el conjunto Andaluz y la aprovecha Doiro máxima goleada del partido con seis dianas la guardesa han aprovechado muy bien saber buscar el espacio aprovechando esa superioridad y en este caso Estela Doiro entra con una exhalación una bala por esa zona entre uno y dos batiendo a Lu Guerra siete minutos de la reanudación Marta Manquea que lanza y convierte vaya trallazo también cinco de cinco para la Teldense como ha cambiado el lanzamiento Marta engañando oh que gran pase que gran pase estaba ahí solita había ganado muy bien la posición y Silvia que no perdona hace un grandísimo pase a Roca esa defensa pide a la grada para marcar se había quedado perfecta en seis metros la Argentina jugadora nace en La Plata hace 28 años que afronta su quinta temporada y que también ha renovado por el conjunto que preside Pepa Moreno que dirige desde el banquillo Suso Callardo y aprendió de qué manera alumno aventajado de Diego Carrasco de nuestro querido y recordado Diego Carrasco sí señor un gran maestro un gran maestro y sobre todo un gran alumno aventajado y era su segundo ahí va Sainembengue la pérdida de Roca la primera de esta segunda mitad la octava en lo que llamamos de partido para las teldenses igualan las ocho de las costas soleñas Bogai Arderius Silviar Arderius buscando a Doiro Doiro al extremo aparece Rojas a la red cuatro de cuatro para Rocío Rojas Balón que le llega Balón que marca sí sí Balón que le llega verdad que es le llega claro y ha de marcarlo pero hay que meterlo mira vamos a a sole lo mal que lo debe estar pasando madre mía no sé seguro golazo ahora de Sainembengue el sexto también de la jugadora de las palmas fue por dentro vamos a ver si a base de golpes se mantienen partido yo creo que necesitan defender un poquito más aplicar una defensa un par de cortes de balones pues para poder meterse en el partido acercarse y sobre todo pues creérselo ellas mismas de que pueden de apretarle las tuercas y cabe un poquito más al costo del Sol Málaga este es el 25º partido de la historia entre estas dos formaciones 10 victorias andaluces andaluzas 14 canarias y aquí en Málaga 6 victorias del equipo del Costa del Sol 6 victorias de Rocasa ahí está jugando Ardrius busca Doiro ahí el pertenece de pasivo Doiro que lanza al travesaño son 5 postes de Costa del Sol uno de Rocasa contra golpea Rocasa y ahora sí Marco Arinegua Pérez Risco ha necesitado 5 para convertir el primero la de Arona también importante este gol para el equipo Canario pero sobre todo importante para Ari amarilla para Suso Gallardo se igualan las amarillas en ambos banquillos bueno 40 minutos lo decía Ángel importante para el equipo Canario pero sobre todo importante ese gol para Ari porque lo que tú has comentado no hay quinto malo pero ha necesitado 4 lanzamientos fallados o parados también por Merche en alguna ocasión para meterse en el partido y es una jugada muy importante sobre todo en las salidas al contraataque bueno como lo es Estela Doiro que se convierte en la máxima goleadora lleva 7 de 7 pleno para la gallega salta dos pies y la clava al largo por todas las cuadras y ahora pierde el balón y ahora pierde el balón rocasa novena pérdida la contra y fusila Espe la capitana primera diana para la malagueña el gol de Estela Doiro yo le voy a pedir a mis compañeros de producción que con tiempo es para verlo y enmarcarlo y enmarcarlo porque salta a dos pies lo lanza por la escuadra al largo es un golazo y quien no quiera reconocerlo o a quien le pique que se rasque porque evidentemente nosotros utilizamos nuestra propia terminología y los goles son golazos en ambas áreas Felipe Franco eso para los que alguna vez nos dicen que es que si somos de aquel o del otro o del más allá yo soy de mi padre y de mi madre ¿y tú? Yo de los míos también pero yo tengo claro una cosa Ángel a mí me gusta me encanta el balomano el balomano el balomano y el balomano ha frenado mucho más y me encanta celebrar los goles sea de quien sea ahí va Marta Mangué rompe el 100% sí sexta parada de Merche es noticia porque falla rompió su 100% se quedan 5 de 6 la Pantera valor al extremo y la parada también de Luloguerra la necesitaba se la sacó a Sara Bravo y la recuperan el recuperan y que ha pitado ah porque ha salido vale ha recuperado el balón Rocío cuando vemos ahí en ese lanzamiento de Sara cuando va el balón Rocío lo recupera ahí vemos el lanzamiento de Marta y al salgar dicen la parada arbitral que han sacado el balón al armar el brazo fuera con lo cual es fuera banda por eso recupera el balón el Rocasa Gran Canaria Marta Mangué con María Gómez Sainan Bengué Sainan que lanza y de nuevo séptima parada muy centradito balón blando para que Merche lo pudiera atajar la verdad es que lo llegó a tocar la defensa también Ángel con lo cual ayuda a la portera le llegó muy blando y ahora segundo consecutivo de Espe 24-18 se va de 6 Costa del Sol Málaga con los dos de su capitana sí en las dos últimas acciones ha entrado en juego Espe a lo que nos tiene acostumbrados es a penetrar por esa zona central y lanzando un fuerte fuera del alcance en este caso de Luguera está moviendo la bola María Saldúo en el pivote ahí aparece también Rebeca López lanzamiento y gol de María Gómez picadito y a la red el tercero de la roquetera 24-19 lanzó el apoyo sorprendió con un bote previo de los que pues normalmente hacen daño a las porteras y en este caso gol que sube al marcador gol para cortar distancia déjame que te diga que esta mañana teníamos oportunidad de hablar unos minutitos con Juan Antonio Moreno Rodríguez al que le sorprenda que no esté jugando la brasileña Jennifer López Dos Santos la central de 22 años pues tenía unas molestias y al final pues igual se ha probado en el calentamiento y por eso no ha jugado ni un solo minuto porque insisto habitualmente es la que estaba gozando de la confianza del técnico Leones para dirigir al equipo y ahora hay dos minutos para María Zaldúa dice yo he sido yo pues sí le han leído la cartilla la han tomado la matrícula María Zaldúa a la Guipuzcuana los colegiados tres exclusiones las tres en esta segunda mitad las tres para Rocasa dos minutos superior para Málaga vamos a ver si aprovechan y eso también es noticia que el Rocío ha fallado en el lanzamiento rompe su tiempo se queda en cuatro de cinco parada enorme también de Lu lleva tres sí también le ha aguantado ahí a pesar de estar en inferioridad y han podido sale Alba Espuñini se echan de menos también los goles en Rocasa de la Tinerfeña podrá que la próxima temporada se va a ir Alba y Amare junto a María Gómez ahí va se ha dejado la bola atrás Rebeca López otra pérdida de Rocasa la décima en lo que llevamos de partido la contra de Espe y esta no perdona 25-19 vuelven los seis de ventaja la máxima que ha tenido Málaga ahora están aprovechando tal vez en esas salidas al contraataque en esas subidas rápidas pues para para marcar si cabe un poquito más la diferencia en el marcador con ese recordar que Rocasa Gran Canaria ahora mismo está en inferioridad numérica y que está vaciando la portería y en ese cambio que hemos visto en la jugada anterior no le ha dado tiempo a Lulu Guerra a llegar a defender el marco en condiciones María Gómez busca Mela a la red por el largo golazo de Mela Falcón sensacional la 4 Canaria que golazo madre mía por toda la escuadra que fácil hace lo difícil Mela y ahí también lo hace fácil se ha entonado se ha entonado Espe lleva 4 goles los 4 en esa segunda mitad la capitana de Málaga de Costa del Sol 26-20 han aprovechado muy bien estos dos fallos en la primera mitad pero no se ha venido abajo al contrario esa subida en América al contrario bueno es una jugadora veterana Espe y es una jugadora luchadora y que no da nada 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 por perdido aparte Málaga está defendiendo muy bien porque está dejando a Rocasa de momento en 20 goles quedan 15 para el final ahí va otro balón perdido por Rocasa y van 11 ya 4 en esa segunda mitad por uno de Málaga eso también pues va haciendo mella los minutos van pasando e intenta remontar no puedes te precipitas vas perdiendo balones no estás al mismo ritmo la misma intensidad y eso al final pues va haciendo mellita poco a poco y eso va por otro lado al equipo contrario todo lo contrario va a su mando un Málaga o un Rocasa que evidentemente fue capaz de ganar los partidos que jugó aquí en Liga 27-29 y Doiro Doiro lleva 8 de 8 100% 5 más 3 tiempo muerto tiempo muerto solicitado por Rocasa porque se le va de 7 27-20 vamos a ver que dice Juan Moreno un Rocasa que aquí con Robert Cuesta ganó el banquillo 27-29 en 10 de septiembre de la defensa estáis empezando a defender bien pero no termináis la defensa dejáis luego golpe golpe y luego al final no terminamos la defensa y dejamos que finalicen fácil oye y jugar más tranquilas en ataque sobre las tres cosas que hemos dicho vale entramos con Manu y Saina vale venga vale que descanse el hilo de uno el ataque está perfecto ahora salvo que sea uno contra cero no corremos o sea pegamos el gancho y paramos si si no pegamos el gancho y paramos lo vemos claro no quiero exclusiones no quiero exclusiones el rebote y juntitas en bloque eh Laura Laura transforma al impar transforma al impar aunque llegue tarde transformalo si atento que no suba vale vale estaba repasando la historia te decía Amar 25 partidos 24 anteriores 14 victorias andaluzas 10 andaluzas 14 canarias pero esta temporada se han enfrentado este es el quinto partido de momento gana Málaga 3-1 aquí ganó en liga Rocasa 27-29 pero luego Málaga le ha ganado en Telde 33-35 el partido de ida del playoff le ganó la copa de la reina 34-32 y también le ganó en Telde el 4 de febrero 22-30 cuando ha habido ahora gol de las teldenses de Manu Pizzo que está en la zona central le ha lanzado y ha batido muy bien ha engañado a Merche por el corto es el gol de Manu Pizzo que anotamos para la Argentina de Bernal el segundo en su cuenta particular decías ¿no? la historia como marca y ahora pues bueno este partido que también quedan 13 y son 6 goles quiere marcar un mito más en la historia de nuestro balonmano femenino este partido de segunda semifinal ahí va Silviard de Rius que lanza a la madera llevan 6 3 y 3 3 en cada periodo bueno es que el poste también también juega también juega se quedan 5 de 6 Silviard de Rius 2 de 2 en 7 metros no ha lanzado ni un solo 7 metros Rocasa y eso es indicativo también sí sí no han tenido la oportunidad pero mira están ahí a Almudena cerrando y Elena Cuadrado a Spuñini también lo hicieron con María Zaldó ha habido falta iban a haber dos minutos para Elena Cuadrado que ya tenía una amarilla y que ahora se va al banco primera exclusión que sufre la cuarta del partido primera para Málaga va a tener superioridad Rocasa se la puede aprovechar clarísimo un total del set claro es que hay una llave de judo ha echado a Mela ahí va Pizzo oh que parado lo que le faltaba a la pobreza lanzó lanzó el pie de apoyo normalmente y entonces no pudo reaccionar Merche simplemente que estaba ahí el pie y le pegó le pegó ocho paradas Pizzo busca extremo aparece Mela ahí ahora el segundo poste de Rocasa uno en cada parte para las de Juan Antonio Moreno si había buscado muy bien esa superioridad del equipo canario había lanzado Mela que en el día de hoy también estaba haciéndolo muy bien en esos lanzamientos y al intentar pues colocarlo a largo a la escuadra de largos le ha pegado al poste y ha ido el rebote con buena fortuna le ha ido a a Espelope 3 de 4 para la Teldense Melania Falcón Falcón González balón al extremo oh y no no se han permitido se han buscado ahí un fly no pudo llegar ese balón Arderius perdió el balón Málaga novena pérdida de las costas soleñas segunda de este segundo periodo ahí va Pizzo Pizzo que busca extremo se frena ahí Mela buena defensa de Arderius lanzamiento de Mela se ha ido al exterior de la red 3 de 5 para Mela si se fue dijeron continuidad los árbitros a la acción si dejaron continuar y se queja Mela amargamente en una posible falda es que no han indicado ni un solo 7 metros en el área del equipo canario no, no, no ninguno portería vacía por parte del equipo de Málaga ante esa inferioridad numérica que tienen durante los 15 segundos que quedan pues van a intentar con esta jugada pues ahora lo hace a la red Medeiros mamma mía Medeiros y se Medeiros otra que también ha renovado Ángel su primer gol en este partido para la de Sao Paulo segundo segundo uno en la primera mitad tienes toda la razón uno más uno y perde a balón uno más y van doce si no me equivoco de Rocasa Gran Canaria 28-21 pues creo que va a haber partido pero en San Sebastián el tercer partido sí el domingo a las 6 y media de la tarde vamos a esperar estos 10 minutos vamos a confiar en que en que las jugadoras canarias busquen esa motivación les empiezan a salir un poquito las cosas y se puedan meter en el partido y sobre todo irse con un buen sabor de boca que eso al fin y al cabo también es importante sí está moviendo esa bola Laura Sánchez Césped el lanzamiento de Doiro y el primero que no convierte la guardesa se lo sacó Lulú ¿no? sí creo que lo llega a tocar Lulú creo Lulú creo que lo puede llegar a tocar con la mano se queda en 8 de 9 izquierda lo cual no ha subido el gol al marcador y es una ocasión que ahora tienen las jugadoras canarias para empezar a reducir la diferencia ¿sabes una cosa? el castigo para Rocasa se pierde y digo castigo siempre con el cariño es que van a tener que pegar su madrugón mañana bueno mañana el domingo mañana no el lanzamiento y el gol de Pizzo madre mía 28-22 yo me lo como yo me lo guiso se aproximó votando lanzó confiada con canas con fuerza con garra y marcó ese gol engañando por completo a Merche Castellanos vamos ahí ahora atacando de nuevo con Silvia con Estela ahí va Campigli buscando a Doiro de nuevo Espe Rius no nos dejan mover con tranquilidad no nos dejan mover con la soltura que están acostumbradas y eso ahora han subido tal vez un poquito la intensidad defensiva el equipo canario y eso se está notando también ahí va Doiro Rius de cadera la parada una más de Lulu llegan tarde quizá las paradas de la portería de las Palmas bueno tampoco lo ha tenido fácil Ángel al final si tu defensa tampoco lo acaba de ajustar la vaselina otra vez el poste de Mela que se queda en 3 de 6 que pena porque estaba muy bien ejecutado había repito batir a Merche una portería de 1'85 lo estaba celebrando Marta si lo estaba celebrando Marta batir a una portería de 1'85 en la jugada vaselina y pega en el larguero y al caer se va afuera pues bueno eso también indica un poco entre comillas la mala suerte que puede llegar a estar teniendo el día de hoy el equipo canario insisto claro luego tienes que volver a casa con con la sensación agridulce de la derrota pero bueno como mínimo con la tranquilidad de conciencia de haberlo dejado todo en la pista haber luchado hasta el final haber competido queda la sensación de que este rocasa con 22 goles pues quizá no lo refleje el marcador creo que ha vuelto para el club yo creo que se intentó hacer una rosca no le salió bien pero sí que estuvo atenta a Lug y le desvió el balón evitando pues que suba ese de nuevo ese gol número 29 tenemos ahí maría en la pista hoy está así que es una grandísima vaselina por parte de seina en esa jugada muy bien ejecutada por parte del equipo de rocaza gran canaria adentro la vaselina de seina en bengue 7 goles 7 goles 11 intentos nuestros cuentas no nos fallan tiempo muerto 23 tiempo muerto Suso Gallardo escucharemos al técnico malagueño vamos la siguiente vamos la siguiente vamos escucha que no pasa nada que estamos vamos a meter gol vale vamos a trabajar pasivo la de 8 la de 8 si la de que hacéis con la que hacéis de pasivo de 8 con los cruces hacer la larga y a partir de ahí entráis y luego si llegamos al pasivo trabaja Barça pero ve tu coño que estás sola hacerme caso y si no sale Barça juega la de camiseta defender esta y ponernos a 4 vale y estamos ya en un punto mantener la intensidad mantener la intensidad si se ponen a 4 todavía lo ve factible Juan Moreno bueno con 5 minutos está claro que tienes que empezar por defender esta jugada si quieres volver a meterte una vez que defiendes esta te piden la otra y tú también confías y te confías y sobre todo te vas animando y eso es poco lo que a lo mejor trata de pedir en este caso Juan a sus jugadoras hay que recordar que Rocaza buscaba o buscaría aquí su segunda liga la ganó en 2019 Costal Sol Málaga no ha ganado ninguna liga pero eso sí tiene dos copas una supercopa y una Champions Cup en su corta historia en la máxima en la élite en estas últimas nueve temporadas seguidas en la élite Costal Sol Málaga que volvió a ser subcampeón de la liga regular con 30 puntos Rocaza fue tercero con 29 y ahí recupera ese balón el equipo por mediación el equipo canario por mediación de María Zaldú a la pérdida de Costal Sol Málaga la décima lo que llevamos de partido tercera esta segunda mitad juega María González Chicha la capitana que no se ha entendido con Pizzo y pierde ese balón décimo tercero sexto de este segundo periodo para las teldenses estaba reclamando posiblemente un golpe franco ahí en la jugada anterior al pase pero bueno ahora ya vuelta a empezar vuelta a intentar recuperar ese balón por otro lado el Costa del Sol Málaga pues a intentar meter ese gol que es de todavía se cae un poquito más de tranquilidad ¿no? Levar de Dios se ha perdido ese balón no pudo conectar con Rocío Campigli la madrileña con la Argentina juega Pizzo y mano providencial ahí para evitarlo Estela Doiro y que acabó tocando el balón a la jugadora Canaria y pérdida de Rocasa dudó Manu ahí si penetrar si lanzar a un lado pasar al otro y ante la duda pues lanzó esa potencia con pase hacia su compañera Estela Doiro que se anticipó muy bien tocó el balón con la punta de los dedos y en ese intento de coger Ari y el balón pues se le fue se le fue vamos a tener los últimos cuatro minutos con cinco de ventaja para Costa del Sol Málaga las Panteras Blanquinegras que ya divisan la final donde todavía no tienen rival porque el domingo jugarán el partido decisivo el tercero y definitivo en el Gasca Superamara Verabera y Etic Go va Club Balomano Elche es el partido que a priori veríamos este domingo seis y media aquí en Teledeporto y RTW Play ahí está jugando Arderius Esteladoiro que no puede con Alba Spunini que no ha marcado pero en defensa ha estado bastante imperial la tinerfeña ha hecho 68 goles en liga llevaba seis en playoff le hizo cinco en Málaga Esteladoiro que ha visto como le han blocado ese lanzamiento se queda en ocho de diez y a la contra marca Arinego a Pérez en risco su segunda diana dos de seis para la de Arona para poner el 28-24 en Carranque en el Pérez Canca Contraataque ejecutado a la perfección subida de un lado al otro con esa finalización por parte de Ari y bueno ahora falta de tres minutos ese más cuatro favorable al equipo local al equipo de de Suso al Costa del Sol Málaga vamos a ver ahí Medeiros buscando a Arderíus que recién un golpe de Piz se para el partido a dos cincuenta y dos del final que eran los colegiados cántabros Alejandro Fernández Fernández y Axel Rilova Pereda 27-28 años respectivamente segunda temporada en la élite también Pitanasovar 13 años arbitrando 10 como pareja ataque ahí Silvia Arderíus bien defendida ahí por Mano Piz vamos a ver atacando Silvia otra vez Spuñini en la defensa y el pertenece de pasivo para los colegiados el pleno a dos y medio del final paró ahí Axel Rilova una alimentación parece que estuvo ya en los Juegos del Mediterráneo y 7 metros tercero del partido los tres para Costa del Sol Málaga primero esta segunda mitad para las Panteras lo forzó ahí Rocío Campigli vemos ahí ese pase de Silvia y a pesar de la parada de Lulu Guerra pues lanzamiento de 7 metros de nuevo ahí va Silvia Arderíus Lulu Guerra bajo palos Silvia Arderíus que lanza y convierte 3 de 3 para la madrileña y anota su sexta Diana en lo que va de partido primera esta segunda mitad 29-24 y el tercero es de los 7 metros Ángel y ahora Ari Ari sí Ari vuelve a marcar vuelve a marcar exactamente su tercera Diana para la tenerfeña 29-25 Maderona no llegó a tocar Merche pero no lo suficiente para desviar ese lanzamiento últimos dos minutos se va a cumplir un poquito la profecía si Málaga consigue dejar a sus rivales entre 24-26 goles acaba ganando de momento lleva 29 en ataque porque su ataque funciona es el segundo equipo más goleador de la liga en este caso pues el equipo que marcó 603 goles una media de 27 por partido encajó 554 una media de 25 y ahora a la contra llega el primero de María Zaldúa en este partido 29-26 a la contra marcó la equipuzcuana perdido balones de Costa de Sol Málaga la duodécima dos menos que Rocasa y salida rápida al contraataque para poner esa 26 en el marcador bueno pues otra ahí no hubo falta sobre Previa sobre Silviard de Rius un minuto tres goles es misión imposible esto ni Tom Cruise lo salva ahí va Silviard de Rius con Espe que envía el valor a la madera séptimo poste de Costa del Sol Málaga cuatro en esta segunda mitad Espe López la capitana que se queda en cuatro de seis lanzamiento de Chicha bueno pues acaba marcando ¿no? acaba marcando la capitana María González Méndez bueno para poner el 29-27 una manera de acabar eran 13 segundos 15 Málaga va a ser el primer finalista de la liga Guerrera sigue Verdrola el segundo clasificado de la liga regular con 30 puntos va a estar en la final en la prea por el título lo cerebro en las palabras eso Gallardo y lo remata con ese gol a la contra Espe López su capitana firmando su quinta Diana para el final 30-27 para las de la Costa del Sol Sí al final bueno el Costa del Sol Málaga ha estado más acertado ha estado mucho más metido en el partido sobre todo en esta segunda parte y un rocasa Gran Canaria que a pesar de intentarlo a pesar de querer o intentar meterse en el partido le han pasado factura fallos puntuales en momentos críticos y destacar sobre todo a una Lu Guerra que en esta segunda parte ha hecho seis paradas que también ha hecho que bueno que se podrían se pudieran meter a una Seina que ha marcado siete goles pero no han sido suficientes a una Marta Mangué pues que ha empezado muy bien y al final pues bueno por otro lado un Costa del Sol Málaga con una me lo vas a repetir una estela Doiro espectacular para mí sin duda por su entrega por su dedicación y sobre todo por su creerlo para mí la mejor jugadora el día de hoy si cabe bueno pues 30-27 ganó Costa del Sol Málaga a Rocasa Costa del Sol Málaga primer finalista de la Liga Guerreras Iberdrola se acaba la temporada para Rocasa que ha sido tercero de la Liga regular y que bueno pues no ha podido tampoco fue cuarto finalista de la de la Copa de la Reina también jugó competición europea pero no pudo estar peleando por título en la Liga Europea y las jugadoras de Costa del Sol Málaga que lo celebran con su mascota con esa pantera negra bueno pues a veces el balón mano y el deporte en general tiene caras tiene cruces la cara hoy se la lleva Costa del Sol Málaga la cruz se la lleva Rocasa pero bueno pues un Rocasa que ya está reconstruyendo el equipo de cara la próxima temporada ya les dijimos que van a llegar las argentinas Delfina Ojea y Marina Lang y Der Poles y que va a hacer un equipo sin duda de garantías para la próxima temporada tras bueno las bajas de Spuñini y Gómez que se van a Rumanía al Bahía Mare de Mbengue que se va al Vistita Romano la retirada de su capitana de María González Méndez y bueno pues también Ana Belén Palomino que todo indica según ya ha avanzado el día del Atlántico que se va a ir al Porriño la próxima temporada para relevar la baja de Estela Carrera que se va a ir a Guardés la próxima campaña en fin un Costa del Sol Málaga que ha conseguido por renovar prácticamente toda su columna vertebral a las dos porteras a Merche a Virginia a Doiro a Arderius a Campigli a Espe y a Sole López que fueron las primeras en pasar por las oficinas a Medeiros a la brasileña en definitiva que mantiene un poquito la base que pierde pues a jugadoras como Rocío Rojas que ha anunciado que se va a Gijón vamos a ver también si se oficializa o no lo de Almudena que parece Almudena Gutiérrez que está en Betionac la próxima temporada y bueno pues hay que ver qué pasa con María Pérez Martín con Laura Santezcano con incluso Sara Bravo que son jugadores que todavía no sabemos dónde van a militar la próxima temporada sabemos también que van a hacer un equipo la próxima temporada para pelearle el título a Vera Vera sabemos que llega el Icesario de Dichón que fue la primera anunciada sabemos también que Patry Lima deja a Guardés para irse a Málaga que han fichado a Gala Carreras del San Quirsa y también que parece que este hecho Brasategui de Zuazo vestirá los colores blanquinegros de Málaga la próxima temporada a Noel abrazando a Alba Espuñini que no se ha podido despedir con un título de su aventura o de su paso por el lo que hace Gran Canaria y la Tenerfeña de la Tenerfe underscoren y bateMBRE de feina y le sigh la Tenerfeña de la Tenerfeña es un artículo de la Tenerfeña bonito de la Tenerfe Dicknovica de A acknowledge es un El Ad difference de expresión delock hijo en signale de la Tenerfeña de Supe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!